Gente, en este vídeo vamos a ver varias noticias sobre Leo Messi, vamos a hablar también del posible fichaje de Neymar por el Barcelona y del comunicado oficial del club sobre la operación de Filipe Coutinho. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar un total de 5 noticias de actualidad laburana, 3 de ellas sobre Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos con la primera noticia sobre Leo Messi y es que ha vuelto a hablar de su futuro, su compañero en la selección argentina, Ángel Di María. El Paris Saint Germain, verdugo del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, se medirá en los cuartos de dicha competición a un Bayern de Múnich que no podrá contar con los servicios de Robert Lewandowski. En una entrevista en Bain Sports, Ángel Di María de 33 años ha aludido al futuro de Lionel Messi y dijo lo siguiente, tener a Messi como compañero sería algo maravilloso, pero hoy Leo es jugador del Barcelona y tiene contrato, veremos qué pasa en verano. Hablo mucho con él, siempre le digo que lo que importa es su felicidad y la de su familia. Es difícil en este momento decir otra cosa, ha afirmado a lo que el Fideo, recordado por la parroquia del Real Madrid, ha añadido Estoy feliz aquí en el PSG, lo más importante es que mi familia se siente bien, amo París, la ciudad es increíble, mires donde mires, sigue siendo hermosa. Por tanto, esto es lo que ha dicho Ángel Di María, que poco se ha mojado esta vez con el futuro de Messi. Vamos con otra noticia sobre el futuro del argentino, estamos hablando ahora del City que sigue esperando el gesto del argentino. El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita, en Manchester City es una posibilidad que lleva rondándole desde el pasado verano, cuando puso patas arriba al mercado, al asegurar que se iba a marchar, la situación ha cambiado y el club inglés espera un gesto del argentino. Ha sido su gran pretendiente, el reencuentro Messi guardió la ilusión a los Sky Blues, pero no se pudo dar hace algo menos de un año. El órdago de Messi cayó en saco roto y el City no logró formular una oferta al Barça que permitiera la salida del argentino por un valor menor del que marca su desorbitada cláusula. La situación podría repetirse este próximo verano, pues Messi puede seguir pudiendo romper de forma unilateral su contrato si así quisiera. El problema es que fichar a Messi es un condicionante brutal para cualquier equipo, también el City. No es lo mismo planificar la plantilla de la próxima temporada con Messi que sin él. Por eso en el City, como explica marca, esperan que sea el argentino quien más pronto que tarde haga un guiño hacia el club inglés y entonces la maquinaria ahora parada echará a rodar, pero por ahora no es así y los guiños Messi los ha tenido para el FC Barcelona. Seguimos hablando de Messi antes de entrar ya en el tema Neymar y su posible fichaje por el Barça. Y es que ayer tuvo sus más y sus menos con el colegiado. El día era de Messi y para Messi recibió un homenaje muy sentimental por haber llegado a la cima entre los jugadores que más veces han vestido la camiseta del Barcelona, superando a un histórico Xavi Hernández, excompañero, líder, canterano y figura del club, todo lo que es actualmente el argentino. Valladolid está en serios problemas en la tabla y no quisieron escatimar en esfuerzos. Poco le importó el momento de Messi y salieron por todas tal como lo demostró en el campo. Jaime Latre, árbitro del encuentro, también tenía algo de protagonismo en esta cita futbolística y estaba muy relacionado al 10 culé. Dos antecedentes en los que Messi terminó con tarjeta amarilla de manera sorpresiva e inesperada, tal vez inexplicable. Dejaron sentido al argentino y salió al campo sabiendo que sería difícil, porque este partido era crucial ante el pinchazo del Atlético de Madrid, así como lo será el clásico el próximo fin de semana que se podía perder de ver la tarjeta. Terminó el primer tiempo y Messi salió cabreado y dijo, es increíble las ganas que tiene de sacarme tarjeta. La segunda parte indicaba en el túnel de vestuario en medio de lo que terminaría con una arenga viral que dio a sus compañeros antes de comenzar la segunda parte del encuentro que terminaron ganando por un gol de Dembélé. Lo comentemos en un vídeo anterior. Movistar y sus micrófonos capturaron algunos de esos momentos y las redes sociales terminaron por extender al mundo lo que pasó con Messi, que pudo salir ileso del duelo ante los pucelanos y estará en el partido ante el Real Madrid, clave en su lucha por arrebatar el título al Atlético de Madrid. Actual líder de la tabla por un punto, que Messi y De Jong no vieran tarjeta ante el Valladolid, dejaron a la plantilla casi a tope para enfrentar al Real Madrid, con la recuperación de Sergio Roberto, que no fue convocado, y la posibilidad de que Piqué esté presente en el Clásico, al menos desde la banca, para ayudar en el momento que sea necesario. Por tanto, esto es lo que dijo Leo Messi sobre el árbitro del partido. Tiene unas ganas increíbles de sacarme la tarjeta. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar, y es que hay, no una, sino dos opciones de que el brasileño vuelva a la disciplina del Barcelona. La posibilidad de que Neymar regrese al Barça es muy difícil, pero no imposible. El crack brasileño está negociando estos días su renovación por el PSG, pero desde Francia llegan informaciones que vuelven a vincularlo al Club Laurana, básicamente porque es el propio futbolista quien filtra que desearía volver al Camp Nou, una opción realmente remota, sobre todo por motivos económicos. Aunque hay dos alternativas para que el sueño de Neymar y de parte del barcelonismo se convierta en realidad. El Barça tiene claro que no va a pagar traspaso, ni mucho menos 150 millones como pide el PSG, por un futbolista que en estos momentos acaba contrato en un año. Por este motivo, la viabilidad de refichar a Neymar este verano pasa única y exclusivamente por un trueque. Se trataría de cambiar al brasileño por uno de los dos delanteros franceses que tiene el Club Laurana, Griezmann o Dembélé, que también acaba contrato en junio de 2022. Cualquier de estos dos intercambios sería bien visto por el Barça, aunque se desconoce si el PSG estaría dispuesto a aceptar la operación. La otra posibilidad para que Neymar vuelva al Camp Nou pasa por esperar un año, que el crack brasileño no renueve por el PSG y venga gratis en verano de 2022. Se hace muy difícil que esta opción se convierta en una realidad porque significaría un grave riesgo para el futbolista. ¿Qué pasaría si se lesiona gravemente y no tiene firmado un nuevo contrato? Esta opción solo sería posible si Neymar hace una apuesta muy firme por el Barça y es capaz de aguantar el acoso del PSG. La única realidad es que en estos momentos en el Barça no especulan con la posibilidad de un retorno de Neymar este verano. Todos sus esfuerzos están centrados en fichar un delantero centro de primer nivel. El candidato número uno, como todos sabemos, es Erwin Haaland, pero su precio puede activar un plan B que pasaría por Lautaro Martínez o Harry Kane. Por tanto, estas son las dos opciones de que Neymar acabe de nuevo en el FC Barcelona. Vamos ahora para acabar, chicos, con el estado físico de Philippe Coutinho. Este lunes Globo Esporte avanzó que Coutinho tenía que volver a pasar por quirófano el mismo día en el que el medio informó de la noticia. El Barça lo confirmó una vez finalizó el encuentro ante el Valladolid. A través del Twitter oficial, el conjunto que le explicó que la operación al brasileño fue todo un éxito y que estuvo a cargo del doctor Rodrigo Lasmar, al que le supervisaron médicos del equipo. Además, se especificó que la evolución del atacante marcará su disponibilidad, pero todo apunta a que no volverá a vestir la elástica azulgrana en lo que resta de temporada. Philippe parece que pone fin así a una campaña para olvidar. Empezó como gran activo para Koeman, pero entre lesiones y ausencias por decisión técnica, solo ha sumado 14 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Y dice así el comunicado. Coutinho ha sido intervenido hoy satisfactoriamente de un quiste meniscal en la rodilla izquierda a cargo del doctor Rodrigo Lasmar, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Por tanto, aquí dejamos la noticia. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!